Más le falta una cosa, es que nunca supo perdonar Porque se acaba el amor, será que no es para siempre Me pregunto mil veces si a esto le pasa otra gente como a mí Porque se va la ilusión, porque no mueran los peces Porque no tengo deseos contigo, ni darte mi pecho como ayer Gracias